RICO RIC 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 RICO 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 Lunes el cuerpo esta tranquilo, martes el cuerpo sigue tranquilo Miércoles ya se empezó a mover, jueves ya sabe lo que vamos a hacer Viernes si el cuerpo lo sabe 1, 2, 3 Y el sábado es el día de la gozadera Baila y goza hasta que usted quiera Entonces sin invitación aquí llega cualquiera La rumba corre a nombre de Joel Mosquera Lunes el cuerpo está tranquilo Martes el cuerpo sigue tranquilo Miércoles ya se empezó a mover Y el jueves ya huele a quien quiere Viernes y el cuerpo no sabe Rico Que rico Que rico Fin de semana Que rico Rico Que rico Si a usted le gusta criticar Si a usted le gusta criticar Esta me la respeta Esta me la respeta Si a usted le gusta criticar Que a usted le gusta criticar Si a usted le gusta criticar Esta me la respeta Si a usted le gusta criticar Esta me la respeta Esta me la respeta Yo llevo el sonido Díganme donde Y si no hay donde Mi casa es el desorden Y dicen Todo el que quiera salud Con la mano pa' el cielo Si a usted le gusta criticar Si a usted le gusta criticar Esta me la respeta Esta me la respeta Si a usted le gusta criticar Si a usted le gusta criticar Esta me la respeta Esta me la respeta Esta me la respeta Y es que el lunes el cuerpo está tranquilo Partes y el cuerpo sigue tranquilo Miércoles ya se empezó a mover Mueve ya huele a quien quiere Llega el viernes y el cuerpo lo sabe Un, dos, tres, suéltala Oye Que rico Que rico Que rico Fin de semana Que rico Uno Rico Que rico Sube Que rico Quien va Yoel Mosquera R.J. Yo Music La combinación que explota Rec Music Eso es lo que hay Oye Esta me la respetas DJ Marlon